¡Hola a todos! Soy Beatriz de Dos Mandarinas en mi cocina. Hoy voy a preparar una receta con cordero lechal. Una receta que será un obsequio para mi vecina Nines, que además de ser mi vecina, es una amiga muy allegada. Con la elaboración de esta receta, quiero demostrarle mi cariño. Antes de comenzar con esta receta, me gustaría contaros por qué he elegido a mi amiga Nines, para obsequiarle con ella. Es porque considero que en la vida siempre hay que rodearse de personas que te aporten, que te sumen, y Nines es una de esas personas. Y bueno, también es cierto que la cercanía, porque viví en unos pisos más arriba, y me resulta muy fácil elaborar la receta y llevársela a casa para que la coman. Los ingredientes que vamos a utilizar son una pierna y paletilla de cordero lechal, sal, hojas de romero, dientes de ajo, cebolla, tomate tipo pera, patatas, vino blanco y aceite de oliva virgen extra. Antes de comenzar a elaborar la receta, precalentamos el horno a 180 grados centígrados. Sazonamos la pierna y paletilla de cordero lechal y reservamos. Elegimos una fuente apta para el horno donde nos entre el cordero lechal y untamos de aceite por toda la superficie. Pelamos las patatas y las cortamos en rodajas de unos 5 milímetros de espesor. Sazonamos y reservamos. Hacemos lo mismo con los tomates. Pelamos, cortamos en rodajas de unos 5 milímetros, sazonamos y reservamos. Limpiamos la cebolla, cortamos por la mitad y laminamos en pluma. Con ayuda de un cuchillo cebollero, chafamos los ajos y los pelamos. Ponemos en un mortero y machamos. Ponemos las patatas en rodajas en el fondo de la fuente. Seguidamente, colocamos las rodajas de tomate. Repartimos por toda la superficie la cebolla y el ajo. Terminamos colocando la pierna y la paletilla de cordero. Esparcimos unas hojas de romero. Regamos con vino blanco y añadimos un poco de aceite. Horneamos una hora a 180 grados centígrados. Pasado el tiempo, abrimos el horno, damos la vuelta a la carne y horneamos una hora más a la misma temperatura. Bueno, pues aquí tengo ya mi receta de cordero lechal para mi vecina y amiga Nines. Te animo a que tú también hagas lo mismo y cocines para tu vecino. Haz una foto de la receta o incluso una videoreceta y súbela a tus redes sociales. No te olvides de etiquetarla con un hashtag yo cocino para mi vecino. Y dependiendo del ingrediente que hayas utilizado, hashtag lechal en casa o hashtag cabrito en casa. No te olvides mencionar a arroba canal cordero. Entre todas las recetas y vídeos publicados en Instagram, canal cordero sorteará 10 lotes de productos. ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Gracias!